Hola chicos, soy el profe Iván Zevoli y vamos a explicar inequaciones para las clases 2 y 3. Vamos a resolver la siguiente inequación en la cual un compañero tenía la duda de cómo despejar la X. Para despejar la X, lo primero que tenemos que hacer es saber que vamos a tener 3 miembros separados por los símbolos matemáticos mayor o igual y el símbolo matemático mayor. Entonces, vamos a tener en cuenta que son 3 miembros y para poder despejar la X que queda sola en el medio vamos a tener que realizar las operaciones en los 3 miembros. Vamos a sacar el 3 de acá, lo vamos a pasar para este lado y lo vamos a pasar para este lado. Ahí vamos a ver cómo. Bien, para poder sacar este 3, lo primero que tenemos que hacer es pasar dividiendo el 3 para este lado y el 3 dividiendo para este lado. De la siguiente manera nos va a quedar. 3 dividido 3, en este caso se fue el 3 porque la operación que se hace en la siguiente se hace. El 3 dividido 3 y nos queda el X menos 1 mayor a 9 dividido 3. Esto me da resultado 1, esto me da resultado 1 y esto me da como resultado 3. Profe, una consulta. Sí. Sí, siempre hay en ese caso el único número que yo puedo poner es el 3, ¿no? El número que estamos buscando es un número que a este me lo convierta en 1. Entonces, el único número que me convierte al 3 en 1 es un 3. Por eso utilizamos el 3 para hacer la división. Bien. Reescribimos la inequación para que quede más prolija y nos queda de la siguiente manera. Bien. Podríamos sacar el paréntesis si quisiéramos y escribir que X menos 1 va a ser menor a 3 y que X menos 1 es mayor o igual a 1. Ahora, ¿cómo despejamos la X? Tendríamos que hacer que este menos 1 pase para los otros dos miembros o bien podemos sumar a los tres miembros un valor que haga que el menos 1 sea 0. De la siguiente manera. Nosotros tenemos que hacer que este menos 1 sea 0. ¿Qué valor hace que este menos 1 sea 0? Y le vamos a tener que sumar 1. Entonces, si sumamos 1 en este término, vamos a tener que sumar 1 en este y vamos a tener que sumar 1 en este. Como resultado, nos va a quedar la siguiente ecuación. Menos 1 más 1 me va a dar 0. Entonces, la X va a quedar solita y me va a quedar la inequación siguiente. ¿Qué? ¿Qué significa esto? X va a ser menor que 4, pero al mismo tiempo X va a ser mayor o igual que 2. Bien, profe. Una consulta. Porque a mí se me... se me complica muchísimo darme cuenta cuándo es mayor o cuándo es menor. Bien. Para saber si es mayor o menor, tenés que tener en cuenta para dónde abre la boquita. Siempre podemos decir que el símbolo matemático este come al más grande. Es decir, que en este caso 4 es mayor que X porque el símbolo lo está comiendo o está abriendo la boquita hacia el 4. En cambio, en este lado, el símbolo está abierto o está comiendo a la X. Entonces, 2 es menor que X o X es mayor que 2. Entonces, yo lo tendría que leer a ese conjunto de solución como que X menor a 4 y mayor o igual que 2. Exacto. Muy bien. Bueno, chicos. Lo que hallamos al resolver la inequación fue el conjunto llamado conjunto de solución. Nosotros ese conjunto de solución lo podemos escribir como un intervalo y podemos hacer su representación gráfica. Bien. Vamos a hacer el intervalo. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Se dice que X va a ser igual a aquellos valores que... Y acá vamos a tener en cuenta el símbolo. Si es mayor o igual, vamos a poner un corchete. Y si es mayor sin el igual, vamos a utilizar paréntesis. Entonces, X va a ser igual a corchete 2 punto y coma 4 paréntesis. No fue una consulta. Sí. ¿Qué diferencia tiene en ese corchete y paréntesis? Bien. El corchete incluye al número 2. En cambio, el paréntesis no incluye al 4. Llega hasta un valor muy próximo a 4, un 3,9999, por ejemplo, pero nunca alcanza a tomar el valor de 4. En cambio, al 2Y nos está diciendo este símbolo que la X va a poder tomar el valor 2 porque es igual a menos al mismo tiempo. Eso sería el intervalo sacado y abierto. Exactamente. Ahora lo vamos a ver en la representación gráfica capaz que nos despeja alguna otra duda. Bueno, chicos, ahora la representación gráfica, ¿cómo la vamos a resolver? Nosotros tenemos el intervalo que va desde el cerrado 2 hasta el 4. Nos vamos a concentrar en los valores 2 y 4, que están acá y acá. Y fíjense, la recta va desde menos infinito, pasa por 0 y llega hasta infinito. Pero no vamos a olvidar de todos aquellos números que quedan fuera del intervalo. Vamos a tener en cuenta desde el 2 hasta el 4. ¿Y cómo lo vamos a tener en cuenta? Bien, tenemos que el 2 es cerrado o que incluye al número 2. Eso lo vamos a representar de la siguiente manera. Vamos a poner un punto cerrado o relleno o poner un corchete. Y van a tomar todos aquellos valores hasta llegar al número 4. Y cuando llega al número 4, ¿qué pasa? Resulta que este valor no lo incluía porque teníamos un símbolo de mayor solo. Entonces, la manera de representarlo es bien con un paréntesis, como tenemos acá, o poner un punto vacío, que quede el puntito así en blanco. Entonces, la solución a la inequación que resolvimos son todos aquellos valores que incluyen el 2 y van hasta el 4, pero el 4 no hay solución. Casi que no toca, pero no. ¿Sí, chicos? ¿Qué quiere decir el profe, por último? Infinito y menos infinito. ¿Por qué se pone el valor de numerismo? Se lo pone porque podríamos tener algún valor muy, 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 muy grande, pero de valor negativo en alguna solución y algún valor muy, muy grande, positivo, como solución. Nosotros podríamos llegar a tener inequaciones o ecuaciones con resultados muy positivos o muy negativos. Bueno, espero que les haya servido la explicación del ejercicio de inequación y cualquier duda que les surja, nos vemos por videollamada o por WhatsApp. ¡Saludos!